Pues estamos en Florencia, en el norte de Italia, en una ciudad bellísima, aquí estuvo jugando Carlos Salcedo con la Fiorentina y bueno, estamos a pocos kilómetros de donde se originó ese foco aquí en Italia del coronavirus una zona muy castigada esta del norte porque prácticamente, como podéis observar, muy pocos turistas este puente es el Puente Vecchio que normalmente ofrece unas vistas espectaculares, como podéis comprobar y pues hoy no hay turistas, restaurantes vacíos, las escuelas y también las universidades han cerrado hasta el día 15 de marzo y también como dictaminó el gobierno italiano, todas las actividades deportivas con mucha gente van a ser a puerta cerrada al menos hasta el 3 de abril, incluida esa Serie A con equipos como Juventus o Nápoles que van a tener partidos a puerta cerrada aquí esperan que en un mes, mes y medio se pueda solucionar porque esta ciudad, por ejemplo, Florencia vive prácticamente del turismo y nos han comentado ya que un 85% de los turistas han dejado de llegar nosotros de hecho lo hemos comprobado esta mañana llegando de Barcelona en nuestro vuelo que era un vuelo de 250 pasajeros, apenas íbamos 40-50 personas por lo tanto, muy castigada esta zona del norte de Italia y de momento pues siguen apareciendo nuevos casos de coronavirus pero yo sí que he podido comprobar, por ejemplo, que aquí no se utilizan máscaras y apenas la gente se protege de una posible pandemia